saludos a todos los suscriptores que amablemente nos visitan en mapa geopolítico llegamos el día 14 de agosto día 503 37 desde el inicio de las hostilidades en ucrania de verdad agradezco en primer término todas las personas fuimos más de 400 personas conectados todos al mismo tiempo en un directo que intentamos de hecho lo hicimos el día de ayer domingo para revisar todo lo que aconteció en ucrania hoy les traigo una nueva actualización vámonos al mapa completo vamos a ver acá lo tenemos y pues hubo un ataque combinado en la noche de hoy en odessa con drones kamikazes eran dos y misiles estos objetivos fueron ubicados en tres direcciones a saber en el área de buja irka allí pues fue incluso detonado incendiado por un golpe de un supermercado de nombre frost y voy a aperturar el mapa en esta área porque tenemos la ubicación exacta de este supermercado acá tenemos el automercado el supermercado frost y acá lo tenemos fue incendiado completamente esto quizás fue producto de el impacto de un drone o de un misil o de un impacto de una batería antiaérea ucraniana de hecho acá tenemos un vídeo que nos dice que ya esto es frecuente tanto en kiev como acá en odessa las baterías antiaéreas ucranianas que disparan y impactan con edificios y estructuras ucranianas bueno aquí tienen el vídeo que comprueba esta situación no tenemos conocimiento si fue ese misil o fue una llegada de un misil o drone kamikaze ruso otra de las llegadas de estos drones y o el ataque combinado de la federación fue en el puerto en la región de odessa en el puerto de su boroski acá tienen un importante almacenaje de combustibles de lubricantes en este gran puerto ucraniano fíjate la cantidad de almacenamiento de instalaciones de combustible acá tenemos más en esta área del puente fíjate todas las ubicaciones voy a tratar de remarcar la en esta área que son objetivos sin duda de estos drones kamikaze y misiles rusos vía de todos los objetivos que estamos marcando y que desde lejos incluso se identifican ok todos estos son instalaciones de almacenaje de petróleo de combustible de lubricante en la zona del de este puerto atacado por la federación en odessa el puerto de su boroski ok bueno este es el segundo objetivo que fue atacado en la noche otro de los objetivos fue el área de kriyasanovka no tenemos los detalles que se atacó allí pero incluso el mando ucraniano nos dice que derribaron 15 drones eran dos y hasta ocho misiles acá tienen la foto ocho misiles rusos en esta zona de odessa bueno cada quien pues puede creerlo o no nos vamos ya dejamos este ataque nos vamos a la zona de la región de gerson tenemos que en el área de nicolai exactamente en la zona de selenihai voy a aperturar el mapa porque tenemos las coordenadas exactas acá tenemos la zona de selenihai en esto en el territorio de nicolai pues acá en esta zona acá exactamente fue derrotada destruida una posición de un sistema antiaéreo s 300 en exactamente en esta zona voy a marcarla acá en esta zona fue donde estaba ubicado este sistema el lanzamiento del sistema s 300 fue destruido por quizás dos poderosas bombas a posiblemente fac 250 según cuentan algunas de las fuentes bueno allí está el vídeo de comprobación de este ataque por parte de la federación repito de selenihai en la región de nicolai vámonos a la zona de gerson ayer comentábamos sobre los continuos desembarcos de las tropas ucranianas en esta zona la viceministra de defensa ucraniana dijo que se están retirando no sabemos si es de esta zona que ya cumplieron una misión en esta área sin embargo tenemos reportes de acumulación de equipos y reservas de ucraniana en esta zona de tocar ovka de ivanovka nos dice el reporte esto fue un reporte del día de hoy después del mediodía en los accesos al margen derecho se registra una gran cantidad de equipos militares en movimiento de las fuerzas armadas ucranianas se trata principalmente de vehículos de combate de infantería y vehículos auxilia después de los últimos eventos cerca de los campamentos cosacos hay muchas razones para creer que la fuerza armada ucraniana intentará atravesar el lugar más vulnerable hasta el desembarco de grandes fuerzas sin embargo nos dice otros informes de fuentes rusas lo siguiente hay información que las fuerzas armadas de ucrania estamos repito en el área de gerson nos dice que fueron expulsados de los campamentos cosacos estamos buscando mayores detalles sobre esta información esto es una información de última hora hay confirmación de hasta dos fuentes estamos esperando más confirmación dicen esta fuente muchas fuentes confirman que ayer el enemigo sea la fuerza armada ucraniana de un reporte ruso fue completamente expulsado de estas costas repito muy cercanas a ibanica tocarica y ponia toca esto en el margen derecho del 10 pero en la región de ejército bueno otros otras informaciones vemos ataques a gran escala en varias zonas en la región de la o la parte izquierda de ejército nos dice el ministerio de defensa ruso que acá en esta zona a fuerza armada ucraniana perdieron más de 30 militares abatidos heridos tres automóviles así como un mortero autopropulsado a la crán que son fabricados en españa hayan caído varios de estos sistemas producidos en españa en la zona de esa policía hubo un ataque con sistemas iskander y se destruyó posiciones de grupos de las fuerzas armadas ucranianas así lo informan las fuentes pro rusas en el área de la línea de contacto en el área de robotine nos dice lo siguiente en pequeños grupos las fuerzas armadas ucranianas intentaron asaltar robotino entre las 6 y 9 de la mañana llegaron un tanque dos vehículos de combate infantería los rusos se esperaron hasta que salió el personal de estos equipos vehículos de infantería y los cubrieron con artillería de inmediato el tanque fue destruido por un atgm ruso en el área de robotino tenemos otro informe acá poco al norte de robotino no tenemos las coordenadas de esto pero nos dicen los informes que oficiales de inteligencia rusos llevaron a cabo un contraataque cerca del pueblo de robotino en la línea del frente en la región de esa policía tomando las trincheras enemigas por asalto hay un vídeo que no lo puedo mostrar en acá en esta comunidad pero nos habla de este asalto de estos grupos de inteligencia rusos en esta zona al norte de robotino en el área de que tenemos en el área de aquí tenemos un reporte que nos dice que la situación es estable la observación y destrucción de pequeños grupos ucranianos está en marcha por los rusos la artillería de la federación está peinando las llegadas de estos grupos hacia las zonas de piati ya que tenemos de ambos bandos a artillería en toda esta área desde kanjanski hasta la zona de bilogir ya acá cerca de bilogir ya de nuevo los ucranianos intentan llegar hasta las posiciones del ejército ruso en el área de novopokroka bueno dejamos esta zona de robotino no hay avance en las últimas 24 horas nos dice el ministerio de defensa ruso que las pérdidas del ejército ucraniano en las últimas 24 horas ascendieron a 50 militares un tanque dos vehículos blindados de infantería tres vehículos de transporte un sistema de artillería m triple 7 así como una montura de artillería autopropulsada cisa francesa y una montura crack fabricada en polonia seguimos avanzando en el área de la cornisa de breminskia ya nos preguntaba el amigo andrés de méxico cuánto había sido el avance del ejército ucraniano en el área central y norte toda esta área de el ejército ucraniano pues andrés y varios lectores suscriptores fue de 1.54 kilómetros cuadrados de avance el día de ayer del ejército ucraniano actualmente nos dicen los reportes que se está atacando con todo tipo de munición de artillería y bomba fac toda esta zona tanto central como el norte de uro saini así como el área de estar o mayores que nos contaba la fuente huargonzo una fuente prorrusa que nos decía que en el sector de uglodarsky la tropa rusa atacaron o contraatacaron el área de uro saini acá en la cornisa de breminski bueno dejamos esta zona nos dice el ministerio de defensa ruso que para esta área como resultado de los combates fueron destruidos atención hasta 240 militares ucranianos y esto lo decíamos ayer en el en vivo y varios suscriptores nos escribían por echar que acá el ejército ucraniano sinceramente no cuenta sus abatidos dejan yacen en el campo y ellos siguen tras oleada tras oleada en esta zona y pues así han logrado avanzar en el área de uro saini toda esta zona pues ahora el ejército aparentemente según esta fuente están los rusos contraatacando en el área de sobre todo en la zona gris en la zona sur de este asentamiento ya dejamos estas posiciones del ejército de la cornisa perdón de breminski no vemos mayores actividades en la zona de marinka novomijailivka más allá de bombardeos en esta zona hay un feroz feroces combates se están produciendo en este momento hora nocturna ya ucraniana en esta área nos dice el reporte que desde hace más de una hora se desarrolla una feroz e intensa batalla de artillería que todo donietz escucha si dicen los reporte un poco más al norte cerca de los accesos norte de aplica hay un depósito de municiones de la brigada mecanizada 53 de las fuerzas armadas ucranianas fue destruido por la artillería rusa en el área de batmut al sur donde siguen los combates cerca de kurdiumovka o saniarovka andriska a klitschivka y un poco más al norte incluso el ejército ruso nos llega la notificación que contraatacaron en el área de kurdiumovka y klitschivka atención con esto no se reportan sin embargo avances en esta zona como lo hicieron ayer con el vídeo que incluso mostramos como prueba en esta zona al sur de klitschivka esta área fue ayer de avance se vio claramente como los blindados rusos a través de un tanque 390 y 90 y varios vehículos de infantería que estaban muy cerca de esta zona incluso se notó claramente lo que es las alturas en estas áreas al sur de klitschivka en el vídeo de ayer pueden ir a verlo allí gracias de verdad por todos sus comentarios mire fue el vídeo que más comentarios hemos recibido el día de ayer adiós gracias todos positivos de verdad muy agradecido por eso bueno seguimos tenemos la información y como en este canal nos caracterizamos por ser lo más neutral es posible y que ustedes formen su propia opinión pues nos dicen los medios rusos esto no está comprobado no hay un vídeo de comprobación sin embargo acá lo decimos que fuerzas ucranías dicen haber derribado un helicóptero de combate ruso cada 52 al este de klitschivka aparentemente con misiles manpac fue derribado este helicóptero repito cada 52 cerca de klitschivka bueno no hay más información en el área relevante en el área de batmung nos dice el ministerio de defensa ruso que para la zona de donets a las pérdidas de la fuerza armada ucraniana ascendieron a 155 militares dos tanques tres vehículos blindados de combate cinco vehículos de transporte así como un obús fh 70 que fabricado por los ingleses y un obús instante en la zona de krasni limán no tenemos información de avance bueno acá tenemos una información atención que nos dice estos son fuentes de canales de telegram obviamente no lo colocamos en nuestro mapa que nos dice que hay un avance bastante poderoso en el área de la zona forestal prácticamente toda esta área es de avance según esa fuente lo cual preferimos en este canal seguir esperando mayores detalles sobre esto pues nos indica y está la foto que se produjo un avance en el área hacia el sur de vibro va bueno dejamos ya esta zona nos dice el ministerio de defensa ruso que para esta área de krasni limán las pérdidas de las fuerzas armadas ucranianas ascendieron a 90 militares tres vehículos blindados de combate y dos camionetas y en los combates en el área de vilo jorisca donde las fuerzas rusas han logrado a obtener prisioneros en esta área no podemos transmitir estos vídeos seguramente están ya no he podido revisar hoy en nuestro grupo de telegram en el enlace está en la descripción de todos nuestros vídeos vayan allí y suscríbase ya somos casi mil suscriptores en esta en este canal que recibimos información 24 horas al día de verdad muy agradecido carol allí infer también pro publican información 24 horas creo que ellos no duermen de verdad bueno seguimos avanzando en el área de lugans tenemos un avance en el área de o en la dirección de abdrica vamos a revisar este avance porque son coordenadas que nos llegaron de varias fuentes y pues colocamos este avance en esta zona hoy el ejército ruso avanza al sur oeste del pueblo de rosita rosita esa es el término ruso de abdrica esta zona que vemos acá hacia allí van los rusos en esta dirección es aparentemente una nueva dirección que apertura en los rusos al igual que la dirección de miazo jarif acá acá tenemos esta dirección nos dicen los reportes lo siguiente en esta otra dirección vamos a ver acá tenemos en la dirección de lugansk a las tropas rusas intentaron avanzar cerca de más miazo jarif que el objetivo es empujar a las fuerzas ucranianas a través del río estallón o el río severés así lo encontrarán en los mapas de google esta es la esta es una nueva dirección de ataque del ejército ruso para esta zona o en la región de lugansk el avance acá no lo tenemos pero puedo cambiarme al mapa de edición buscamos el avance en la área de lugansk acá lo tenemos y nos dice que el avance es hasta unos 2.8 kilómetros cuadrados en esta zona de lugansk ok bueno nos cambiamos al mapa completo y viene llegamos a la zona de novoselisque acá siguen las acciones ofensivas en esta área no hay resultados positivos en las últimas horas por parte del ejército ruso y han repelido varios ataques en esa zona de novoselisque recordemos que hace 15 días prácticamente novoselisque de nuevo está en manos del ejército ruso siguen las acciones ofensivas en el área de kifliska apoyados con artillería no tenemos conocimiento de avance en esta zona nos dicen los reportes que con el apoyo de artillería la fuerza armada de la federación llevaron a cabo operaciones ofensivas en el área de kislavka dejamos ya esta zona vámonos para el frente de 5 acá tenemos un avance del ejército ruso y estas coordenadas las logramos ubicar por lo siguiente por el mapa de este fuente pro ucraniana y por varios reportes de fuentes pro rusas nos dice el informe lo siguiente hoy el ejército ruso alcanzó la línea principal de defensa de las fuerzas armadas ucranianas y continúa avanzando hacia el mar en izquierdo el río oscola se me perdió acá lo tenemos por la tarde después de reaguparse los rusos y preparar la artillería las tropas rusas llegaron a las afueras de petropavlovka atención y avanzaron al oeste de sinkovka hacia el sur estaba el avance del ejército ruso como les mencionamos cerca de kislivka y vanovka y kotliarovka no hay avance en esta zona pero sí en esta área de sinkovka y petropavlovka resulta que el ejército ruso logra avanzar al oeste de el área de sinkovka acá tenemos el área de sinkovka y acá tenemos el oeste de la zona de avance del ejército ruso y logran incluso tener ya a tirón esto nos habla de la cercanía de petropavlovka de toda esta calle incluso este cruce que vemos acá que va hacia el oeste hacia sinkovka y hacia el sur hacia el asentamiento de petropavlovka toda esta zona está a margen ya de tiro y maniobra del ejército ruso todo estar y es lo que nos dice el informe que por la tarde allí lo ven en esta área ok por la tarde el ejército ruso después de reagrupar siempre para la artillería llegaron a las afueras de petropavlovka ok eso es lo que en base a eso nos confiamos y colocamos este avance acá estamos hablando voy a cambiarme porque no anote los kilómetros cuadrados acá tenemos el avance en el mapa de edición tenemos un avance de 4.73 kilómetros cuadrados y esto puede ser verificado claramente por el mapa pro ucraniano de deep state que es una fuente bastante seria en esta zona y allí verán este este cuadro que tenemos acá y la zona de avance pueden medir en este mapa que le estamos comentando los 7 kilómetros que dice el ministerio o las fuentes pro rusas desde acá hasta la zona de avance del ejército ruso acá están los 7 kilómetros hacia el área de cupian incluso si los miden desde esta área desde la zona sur del imán per chip hasta la zona oriental d de cupians podemos ver que son prácticamente siete kilómetros lo que separa a las tropas rusas de el área de cupians bueno nos dice el ministerio de defensa ruso voy a leerlo desde aquí que las pérdidas de la fuerza armada ucraniana en esta dirección de cupian ascendieron a 65 efectivos militares tres vehículos blindados de combate dos camionetas una montura de artillería autopropulsado panzer house bis 2000 de fabricación alemana dos autos propulsados crap de fabricación polaca y un obús autopropulsado voz disca así como un instable y un obús de 30 todo esto golpeado destruido en las últimas 24 horas en el frente de cupian señores un buen avance del ejército ruso esto está confirmado no tenemos duda de que las tropas rusas están en esta dirección al oeste de sin coca y a 7 kilómetros de la zona oriental de cupians bueno mientras vemos los reportes de cada uno de los bandos lo más importante del día de hoy estos avances en el área tanto en el frente de hacia cupians como en el área de lugan cerca de andrica tenemos un posible helicóptero derribado esto incluso no está en el reporte del ministerio de defensa ucraniano atención con esto pues por eso decimos posiblemente un helicóptero cada 52 de estos lagartos rusos fue destruido cerca de clígica en el área de robot y no no tenemos mayores incidencias muchos mandos rusos y fuentes prorrusas indican que todos los uros aines después del masivo bombardeo acá tienen las notificaciones con todo tipo de artillería ml recen por cierto acá les tengo los vídeos ml rs y bomba fa 500 pues todo este territorio de euros aines queda como zona gris no estoy obviamente seguro de esto sea verdad pues si las fuentes informan que es un ataque masivo lo que están haciendo los rusos en el área de euros aines bueno hasta aquí el vídeo nuestra actualización del día de hoy los esperamos mañana para que sigamos entre todos compartiendo todo lo que pasa en el frente de batalla nos vemos mañana martes bendiciones para todos